Si acaso tú no ves más allá de tu nariz No oyes a una flor reír Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz Utilizando el corazón Amigos hecho escúchame No todo tiene aquí porque un camino lo hacemos bien Hay un montón que descubriría una vida Que no hay par de brazos del guión final A veces siento al despertar Porque el sueño es la realidad